Porque la selección es el próximo 25, es decir, mañana. A ver, ¿cómo se viven estas horas previas? Y bueno, ahora de que sea el momento del inicio de la Asamblea, lo vivo con mucha emoción, con mucha alegría, muy contenta con el equipo que me acompaña, conformado por un interclaustro de estudiantes, graduados, docentes y no docentes. Así que estoy muy feliz y a la vez muy contenida. Y bueno, y lista para contiendas, como tiene que ser. Rosana, le contemos a nuestra audiencia cómo es el sistema de elección. ¿Quiénes son los que van a votar mañana por quién va a ser el futuro decano o decana de la UTN? Bueno, digamos es un cuerpo colegiado que fue electo, son los consejeros asambleístas que fueron electos ya hace tiempo atrás, durante la pandemia, y ellos son quienes ahora en el día de mañana a las 6 de la tarde se van a acreditar y a las 19 horas van a empezar las vueltas de votación. La primera vuelta se tiene que lograr, cada candidato, o sea, el candidato ganador tiene que tener los dos tercios de los votos. Bien. Y si no alcanza con los dos tercios de los votos en la primera vuelta, inmediatamente se reinicia el proceso y se tiene que lograr la simple mayoría. Y la simple mayoría en nuestra asamblea son 41 votos. Bien. En principio, los cálculos, ¿qué les indican a ustedes? ¿Que puedan reunir las dos terceras partes de los votos? ¿O que quizás haya esta segunda instancia en donde con 41 votos ya finalmente se consagre posiblemente usted como candidata? Bueno, David, tal vez no es políticamente correcto, pero yo soy muy sincera siempre. Sí, por favor. Y nosotros vamos para la segunda vuelta, porque como usted sabe, nuestro grupo ha sufrido un fraccionamiento durante este último tiempo y ya no tenemos los dos tercios para la primera vuelta, pero sí los tenemos para la segunda. Tenemos los votos suficientes y más para la segunda vuelta. Así que estamos trabajando con el grupo para llevar adelante esta elección. ¿Cómo ha tomado usted, cómo ha vivido este pequeño cortocircuito inconveniente que se produjo cuando su esposo, el actual Ministro de Obras Públicas de la provincia, Fabián Soria, quiso retomar sus funciones porque él es decano. Recordemos el actual decano, ya terminando con su tarea, pero se genera un cortocircuito y que la verdad que no terminamos de entenderlo muy bien, pero ¿cuál es su lectura? Bueno, mi lectura es preocupante porque un decano que ha tomado una licencia por una anuencia grupal, él asume su nuevo rol por una anuencia grupal y con acuerdo de que iba a volver para la Asamblea, que no se le permita retomar su rol, es preocupante para todos los que somos democráticos. De todas maneras, para la tranquilidad de nuestra comunidad y para la tranquilidad del público en general, vamos a ir a una Asamblea con total normalidad y tranquilidad para que los destinos de la facultad puedan estar en un orden democrático como tiene que ser, en la renovación de las autoridades como tiene que ser. Ese es el espíritu democrático. Esto es un cortocircuito, como dice usted, David, pero la vida universitaria tiene que seguir y no tiene que ser un impedimento para continuar con el proceso. Claramente. Ahora, ¿cómo ha tomado usted esta invitación que hizo el gobernador electo, Osvaldo Jaldo, a reunirse con ustedes en su oficina, en la legislatura tucumana, aún es vicegobernador? Que no solamente estuvo usted en ese encuentro, sino que también estuvo su esposo, Fabián Soria, el candidato a vicedecano de la UTN, el ingeniero Luis García. ¿De qué trataron en ese encuentro que fue ayer? Bueno, conversamos de las posibilidades de continuar trabajando en la universidad con nuestra provincia, al servicio de todos los tucumanos y tucumanas, y las posibilidades de trabajo conjunto, como tiene que ser, como se vino haciendo cuando Fabián Soria estaba a cargo de la conducción de la facultad, y ahora desde el rol del gobierno, cómo íbamos a seguir trabajando, y me auspició éxitos en la contienda electoral, y bueno, de eso se trató, una visita de orden institucional, vinculada a lo académico, y nosotros hacemos política universitaria, también a la política universitaria. Claro que sí. En estos últimos meses y semanas en especial, estamos escuchando mucho discurso, que cuestiona incluso a la universidad pública estatal y gratuita. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Porque justamente hay un candidato que encarna justamente ese discurso, que es Javier Milei, y quiero saber cuál es su mirada, sobre todo porque se trata de una universidad, conocida además en sus orígenes como la Universidad Obrera, y que incluso por sus horarios permite que muchos tucumanos y tucumanas que trabajan durante el horario de la tarde o nocturno puedan cursar sus estudios. Bueno, gracias por preguntarme esto, ¿no? Porque normalmente no es una pregunta que nos hacen al aire, y cuando la audiencia está atendiendo, que alguien como yo pueda decir lo que voy a decir. Yo les cuento especialmente a los jóvenes que nos están escuchando, de que yo fui una joven que si no hubiera habido una universidad pública, nunca hubiera podido ser ingeniera. La universidad pública, a la que ninguno de nuestros padres, o de la mayoría de nuestros padres, nunca ha podido acceder, es y ha sido solventada por los impuestos de los argentinos y las argentinas. Sin una universidad pública, una persona como yo, no hubiera podido estar hoy en la posición que estoy, una universitaria con cuatro titulaciones de la universidad pública, a punto de ser decana de mi universidad, de mi facultad. Así que eso es lo que le quiero decir a los jóvenes. Piensen que el acceso que la universidad pública nos da para cambiar nuestra realidad social y económica es fundamental. Y la Argentina, como usted bien lo dijo, tiene una tradición de una universidad obrera que le permite a los jóvenes acceder a un nuevo mundo económico y social. Eso es lo que se llama la movilidad ascendente. Y esa es la oportunidad que se le da, esa es la verdadera inclusión de que todos puedan llegar. Y yo soy un ejemplo. Bien, Rosana. La verdad que, ¿a qué hora comienza mañana entonces la asamblea? Bueno, la asamblea va a comenzar a las 19, pero las acreditaciones de nuestros asambleístas va a ser a las 18. Así que, bueno, le deseamos mucha suerte para mañana, en el que posiblemente la jornada de mañana sea un día muy importante para su vida no solo académica, sino que además política dentro de la política universitaria. Muchas gracias por este tiempo. Así es. Gracias a ustedes, gracias por escucharme y saludos a todos. Hasta pronto. Que tenga buen día. Estuvimos dialogando con Rosana Adal Salomón, candidata a decana de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Tucumán. Gracias. Gracias.